¿Tú escribiste todas estas canciones? Sí, muchas las hice en estudios. O sea, como que la mitad las hice en collab con ciertos productores y compositores y el resto los hice así, sola, escondida en un cuarto. Y no mucha gente trabajó este álbum conmigo. O sea, muy pocos productores fueron parte porque, como he dicho, en las pocas veces que he hablado de este álbum, nunca fue mi idea hacer un álbum de esto para nada. O sea, más bien muchos de los sentimientos relatados en este álbum me daba muchísima vergüenza decir en voz alta, incluso en un estudio junto a productores y otra gente. Y este álbum fue mío al 100%. Solo yo lo tuve hasta básicamente el día que salió. Nadie lo escuchó de principio a fin como lo tuve yo por tanto tiempo. Y siento que ya cuando estaba haciendo los últimos temas, el día que me senté y estaba escribiendo Cuídate, yo creo que esos días yo dije, bueno, yo soy una artista que sí, puedo cantar de todo tipo de cosas, pero esto es algo que no puedo negar que me está marcando y me marcó por mucho tiempo. Sentí que era como una injusticia no compartirlo con mis fanáticos y con gente que podía escuchar este álbum y quizás sentir como algún tipo de alivio. Igualito a como yo durante este proceso sentí alivio escuchando canciones tristes de otros artistas. O sea, hay una noche, la noche que hice de psicópata, no podía dormir y no dormí en toda la noche escuchando una canción en repeat de otra artista y sintiendo que ella era la única persona en el mundo que me podía entender en ese sentimiento. Y eso es lo que sentí al momento de organizar ya. Mira, voy a agarrar todas estas canciones tristes que tengo yo en mi computadora y las voy a hacer un álbum. Fue realmente porque sentí que otra gente podía sentirse acompañada en su situación. Pero fue así. O sea, antes de que saliera dos días antes, nadie lo había escuchado, mi equipo. Yo presenté mi álbum en una reunión en mi disquera y ni siquiera les puse todos los temas. Les puse como cinco temas de trece. O sea, confiaron al cien por ciento en tu concepto. Sí, ellos, o sea, yo entregué mi álbum y creo que ni siquiera en la oficina lo escucharon hasta el día que salió. Y una de las chamas de la oficina, la que le toca la tarea de, como una pasante que le tocaba escribir las letras para entregarlas a las plataformas, escribirlas y me las mandaba para yo corregirlas. Ella es la única que había escuchado mi álbum y yo fui para la oficina un día y ella me agarró en el pasillo y me dijo, lloré con tu álbum cuando todavía nadie lo tenía. Unos días antes de que saliera me dijo, lloré con tu álbum y quiero que sepas que soy demasiado fanática de lo que haces y esto se puso como sentimental conmigo en eso y me dijo, yo lloré escribiendo las letras de tus canciones y salió y un día salió. Yo no, me imagino que tienes que haber recibido tantos y tantos mensajes después de que personas empezaron a escuchar tu disco. Tengo una curiosidad, ¿te ayudó a sanar? O sea, ¿valió la pena hacer este disco? Porque si me dices que la intención de hacer este disco es realmente que tu público supiera lo que tú habías vivido. Obviamente estuviste compartiendo con una persona famosa que todo el mundo sabe quién es y pues como la relación era pública, pues querías como realmente hacer público lo que viviste. Pero realmente ¿te ayudó a sanar? O sea, ¿te ha ayudado cómo está Corina Smith hoy? ¿Cómo está el corazón de Corina Smith hoy? Bueno, sí me ayudó muchísimo a sanar, yo creo que hacer el álbum. Así no hubiera salido nunca y nadie supiera. Yo creo que sentarme a hacer estas canciones fue lo único en el momento que lo estaba viviendo que me ayudó como a sentir algún tipo de alivio. Y ahora que salió el álbum, siento que todo pasa por algo. Siento que en el momento yo estaba tan en el suelo, o sea, yo estaba tan, tan, tan triste por todo lo que estaba viviendo y no lo entendía que realmente nunca me puse ni a considerar que esto podía tener un propósito más allá, o sea, de que esto me iba a, no sé, sanar algún día. Nunca, nunca lo pensé, pero ahora sí lo pienso. Pero es desde que salió el álbum y yo creo que es el hecho de que de que no estaba esperando nada de nadie. Cuando saqué mi álbum ni siquiera estaba esperando que la gente identificara de quién eran y nada de esas cosas. O sea, eso no cruzó mi mente y creo que la cantidad de mensajes o gente en la calle que me ha parado a mencionarme que el álbum nos hizo llorar o que narra exactamente lo que están viviendo, lo que vivieron. Cada tweet que he visto, cada, sabes, como cada esfuerzo que alguien ha tomado como de reaccionar a mi álbum, me ha hecho entender que todo sí pasa por algo y que yo tenía que hacer esto y que siento que estoy ayudando y tengo como un montón de sentimientos encontrados ahora con el lanzamiento del álbum y que el álbum se hizo público. ¿Por qué sentimiento he encontrado? Porque, o sea, por un lado creo que los días antes de que saliera sentía, y escribiendo Cuídate también sentí esto, que sacar un álbum así, o sea, si solo esa persona lo escuchara y no sé si la gente va a entender lo que quiero decir, pero siento que cuando uno lo dice en voz alta, yo que hice un álbum, pero uno que se lo cuenta a una amiga o se lo cuentas a tu mamá, es como, estás ya confirmando que ese es el final. Y yo creo que eso me costó un momento, escribiendo Cuídate, soltar todo y saber que mi álbum iba a salir y que ya, sabes, no iba a haber vuelta atrás y que la gente iba a entender que yo pasé por una situación triste y difícil y pues normal al final del día, sabía que iba a ser el final absoluto de eso y me costó un poquito como aceptar de que eso iba a ser así, pero a su vez siento que ya tanto había pasado que ya yo no sentía que le debía a esa relación como el quizás como respeto de no sacar... Decir lo que pasó. Exacto. Y muchas veces durante, que yo creo que la gente no se imagina, muchas veces durante todos estos meses que pasé por esto, sentía que la gente me ponía tuits, mensajes de que yo había herido a esa otra persona porque esa otra persona tenía temas que hablaban de muchísimo desamor, que tenía un álbum que era todo desamor, que la gente todos los días yo me metía en mi Twitter y veía un tuit, por lo menos, que dijera, Corina, gracias por existir, porque gracias a ti existió esta canción y gracias por romperle el corazón a esta persona porque ahora tenemos este álbum y tenemos estos temas y todas esas cosas y la gente no sabe cómo yo veía eso saliendo en mi Instagram, en mi celular, mientras yo estaba lidiando con estas cosas de la vida real y estos sentimientos de la vida real y creo que también en un momento y me senté con mi hermana y ella fue la que me dijo, me dijo, pero ya, no de que te tienes que defender, sino que si la gente dice todas estas cosas y no son verdad, tú no sientes que quieres compartir realmente cómo fue. O sea, si la gente quiere pensar que es una relación de verdad y vamos a analizar esta relación por cómo fue, entonces merecen saber realmente cómo fue. Tu ex te llamó para felicitarte por el disco. No, 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 no. Nada. No. Es complicado. Sí. Porque esa letra es tan fuerte.